¡Echale! ¡Ay, ay, ay, ay! Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traquito de café Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las noches Mirar los olores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé, sé que el tiempo lleva prisa Pa' borrarme de la lieta Pero yo le digo que... Aunque a veces duela tanto Que a pesar de no pensar Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! Que aunque no sea para siempre Si la vivo con usted Es bonita hasta la muerte Con agua ardiente y tequila ¡Echale! 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 ¡Fuera! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Me gusta escuchar la voz de una guitarra Y hablar por aquel amigo que se fue Sentir el abrazo de la madrugada Y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista Pero yo le digo que... Bonita, bonita Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesados Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no quiere ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre Si la vivo con ustedes Es bonita hasta la muerte Con aguardiente y tequila ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesados ¡Qué bonita es esta vida! ¡Muchísimas gracias! ¡Aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesados ¡Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no quiere Siempre hay alguien que no cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre ¡Si la vivo con ustedes! ¡Qué bonita está la muerte! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! Con aguardiente y tequila ¡Qué mi papá y보 attractions! ¡Ya, ai, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Eh, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Vaya! ¡Nó sight deoso! ¡Ray ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!